Mira, dice el PP, dice su portavoz Cuca Gamarra, que cuestionar la ley de amnistía es cuestionar la transición. Es un paso más en el afán de reescribir la historia. Lo que está impulsando el propio Partido Socialista es el cuestionamiento de la transición. Hagamos una cosa para no reescribir, vayamos a la historia. Al año 77, cuando Santiago Carrillo defendió la amnistía, la ley que abrió la transición. Como una amnistía para todos los delitos de intencionalidad política. Mas el resentimiento no es buen consejero a la hora de iniciar la andadura democrática. Esto lo dijo el portavoz comunista en el año 77. También cuando Felipe González, Xavier Erzayus, Jordi Pujol defendieron la amnistía en nombre de sus grupos. Porque todos votaron a favor. Bueno, todos no, uno se abstuvo. Alianza Popular. Me corresponde el honor de dirigirme a sus señorías a fin de explicar y justificar el voto discrepante del grupo parlamentario. El voto discrepante. En nombre de Alianza Popular, de donde saldría después el PP, interviene Antonio Carro, que había sido ministro de Franco. Y que empieza a explicar por qué su grupo está en contra de amnistiar a los presos políticos. Que la preocupación fundamental en estos momentos es amnistiar en lugar de gobernar. Y esto no dudo en calificarlo como la política más peligrosa y más desestabilizadora de cuantas puedan seguirse. Dice el PP que conviene no reescribir la historia. Porque efectivamente la historia ya está escrita. Y hay frases de Carro del año 77 que no parecen tan lejanas. El desorden público está acampando por sus respetos raros el día que no nos enteramos con tristeza de que se han producido nuevos atentados, nuevos secuestros, robos, explosiones y asesinatos. Nos hallamos en un clima de predesorden que casi casi raya en el presalvajismo en el que la jungla del asfalto... El presalvajismo. Por esa razón esa alianza popular se negaba a aquella amnistía, se abstuvo en la votación, aquel consenso que ahora reivindica el PP. Antonio Carro, el último ministro de la presidencia que tuvo Franco, remataba así su intervención. Que las cárceles se pueden vaciar, las cárceles se pueden asaltar y se pueden tomar, como ocurrió con la Bastilla el 14 de julio. Pero recordad también que esa fecha se ha convertido en la fiesta nacional francesa como desencadenante de la revolución que guillotinó al rey Luis XVI. Así es como dejó al Congreso, murmurando, aquello fue lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados el día para que no se reescriba la historia, 14 de octubre del 77.